Leía la columna del Chapo por la mañana y luego la fiscal casi, casi agarró tu columna. Buenas tardes, qué gusto. Igualmente, Cintia, Daniel, un abrazo a ambos. A ver, qué escabroso ha salido el tema, ¿no? ¿Cuántas cosas, Chapo? Y bueno, primero, pues, secuestrado el exdiputado y luego aparece, pues, ya asesinado. Y bueno, ¿cuántas cosas alrededor de este caso? Muy grave, muy grave lo que está pasando. De por sí, ya todo el valle de Guaymas, de Palme, se ha caracterizado en los últimos meses, si no es que en los últimos años, por ser una de las zonas más peligrosas, más violentas. En el Estado, pero... Chapo, te voy a interrumpir, nos dice por acá César Durán que se escucha mucho eco. Ahí no sé... Bájale tantito a lo que puedas por ahí. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí parece que se está mejorando, sí. Ahí puede ser. Ándale, ahí estamos. Gracias. Perfecto, estaba muy alto el volumen. Sí. Sí, te decía, pero hasta ahorita la violencia, digamos, la barandilla no había alcanzado a la clase política. Así es. Ahora, todos los involucrados en este asunto del allanamiento a la casa del exdiputado Rodolfo Lizarraga, todos, o fueron candidatos a la alcaldía, a alguna diputación, tienen alguna relación con la cosa política, con los partidos, con lo electoral. Lo que hay de fondo y que reveló hoy la fiscal Claudia Índira Contreras es doblemente preocupante. Se habla de que quienes allanaron la vivienda de Rodolfo Lizarraga estaban buscando siete millones de pesos en efectivo que alguien les prestó para la campaña electoral. Yo no sé en qué casa de empeño, en dónde prestan siete millones. No, pues ya todo se nos vino a la mente con quién se hicieron tratos para tener esas cantidades, ¿no? Si a eso le agregas que como telón de fondo tienes el antecedente de que uno de los que aparecen en la solicitud de órdenes de aprehensión es Daniel Palafoc Suárez, el mismo que apareció muerto con las manos mutiladas en la capilla de la Santa Muerte en Empalme, pues eso te pinta un, no sé, una saga de terror de lo que está ocurriendo en Guaymas y hasta dónde puede ser que el crimen organizado esté penetrando los partidos políticos, concretamente el caso del PT. Oye, Arturo, fíjate, yo le pregunté yo directamente a la gente de comunicación social de la Fiscalía del Estado si estaban investigando a estos detenidos por la muerte de su cómplice. Y me respondieron que ellos no podían adelantar ningún dato en ese sentido por respeto al debido proceso. Pero el gobernador en la conferencia de prensa, después de que da la explicación de lo que es la hipótesis que ellos tienen en la línea de investigación, agarra el micrófono del gobernador y dice que habría señalar que hay otras imputaciones en contra del exregidor Iván Acevedo. Entonces eso me deja entrever a mí como periodista que probablemente también los vayan a juzgar por eso, ¿no? Sí, a mí me llamó la atención que en la solicitud de órdenes de prensión quien se haya hecho cargo fue el personal de la unidad de investigaciones de homicidios, feminicidios y lesiones dolorosas graves. Es decir, no andan averiguando un allanamiento de morada. Es obvio que no lo dicen, pero por la liga que hay entre todos los protagonistas de esta historia de miedo es que alguna relación hay ahí con Daniel Palafox Suárez. Un hermano de él está detenido. Otras dos personas, uno fue todavía regidor en funciones en el ayuntamiento de Guaymas, fue candidato a la presidencia municipal por el Partido Fuerza Social por México y el otro fue funcionario de la administración de Sara Valle de Cérez. Es decir, son funcionarios públicos que están involucrados en un asunto del que no puedes llegar a conclusiones ahorita, pero a todas luces se mira bastante turbio, bastante oscuro y bastante peligroso. Recordemos que el propio exdiputado, Rodolfo Litzárraga, se encuentra, digamos que escondido acá en Hermosillo con vigilancia permanente 24-7. ¿Y policía estatal, no? Estatal, vigilancia estatal todos los días a toda hora. Él publicó algo en Facebook ahora de que está tranquilo y de que no pasa nada. a alguien que estuviera tranquilo, no tiene por qué estar custodiado las 24 horas del día. No, y si estás tranquilo tampoco lo publicas, ¿no? O sea, no tienes que poner que estás tranquilo. Arturo, me llamó la atención, tú estuviste en la conferencia de prensa, yo vi video cuando estaba hablando la fiscal, el lenguaje corporal del gobernador, estaba como, así como, digamos, incómodo, como sus movimientos eran como de cierta incomodidad. Sí, yo estuve un rato ahí, tuve que salir por razones de fuerza mayor, pero, no me fijé en eso, pero no sería para menos, ¿eh? El asunto de la violencia criminal en el Estado está desbordándose en muchos sentidos y ni la fiscal estatal ni la secretaria de Seguridad parece que dan pie con bola para aminorar más allá de las gráficas donde presentan lo que yo considero cifras alegres de disminución de los clímenes, no se miran resultados tangibles, ¿eh? Y si a eso le agregas que en lugar de esos resultados lo que hay son pleitos, por ejemplo, con las madres buscadoras o las jóvenes buscadoras, pues no es como para presumir mucho menos en vísperas de una visita presidencial. Así es. Bueno, Chavo, pues, es interesante platicar contigo algo más que es eso. ¿Es necesario algo que nos haya hecho falta preguntarte? No, no, pues nada, simplemente estar atentos a lo que sucede en Guaymas. Hoy, ahorita acabo de salir para echarle más chile al caldo, como quien dice, el Ayuntamiento de Guaymas va a demandar, va a denunciar, por diversos delitos especulados entre ellos, a exfuncionarios de la Administración de Sarabaya. Y entre los que parece Santiago Luna, Célida Botellos y algunos otros. Entonces, en Guaymas es, joder, yo creo que es el epicentro de una tormenta perfecta ahorita de inestabilidad en todos los sentidos. Oye, pero hemos visto otra también muy gaje, ¿te acuerdas también del caso de la China? Sí, pero... Sí. Y mira, siempre Guaymas, yo creo que desde que se gobernó por diferentes partidos políticos, Chapo, yo creo que demostró ser un municipio pues muy distinto, muy diferente a todos los demás de nuestro estado, a la geografía estatal, ¿no? Pero ahorita este caso trae demasiadas aristas, ¿no? Está fuerte porque es... Demasiado, demasiado complejo. Demasiado complejo, demasiado fuerte y cosas que pues tan evidentes que no se han podido ocultar, ¿no? Porque pues siempre nuestras autoridades se encargan de así de esconder las cosas y esto pues no se ha podido hacer. Tanto Roberto como el regidor ya comparecieron, según esto, ante un juez de control, ¿no? Y obviamente se declararon inocentes, ¿no? Sí, así es, pero bueno, ahí las investigaciones son las que van a determinar responsabilidades. Sin embargo, a mí lo que se me hace más preocupante es eso, si encuentran una liga entre los hechos, entre el allanamiento de morada, el asalto a vivienda, la mano armada, con la desaparición y posterior mujer del ex imputado Daniel Palafoc, las cosas se van a poner color de hormiga ya. Sí, y pues viene la gira ya, que ya está confirmada, ¿no? Para viernes, sábado y domingo, pero domingo me llama la atención, pues bueno, dije... Sí, pues vamos a ver. Pero se presta para domingo el tema. Oye, Chapo, nos queda un minutito, pero vamos a entendernos un poquito más, acá porque aquí nosotros decimos el tiempo. Quiero que me comenten también este caso, yo siempre te leo con mucho interés, diariamente consumo tu columna, ahí en el sancubo.com. Muchas gracias. Y está el tema también este de las reformas que envió el gobernador al... o que va a mandar al Congreso del Estado. Es muy interesante este tema. Sí, definitivamente, porque bueno, el paquete de reformas incluye muchas cosas que tienen que ver con la transparencia, con el combate a la corrupción, con el reordenamiento administrativo, con los organismos autónomos, los organismos de transparencia, con las facultades del Congreso. Una serie de cosas. Sin embargo, yo hago notar algo porque tuve información. Desaparece la Secretaría Técnica y reaparece, por decirlo de alguna manera, la Oficialía Mayor. La Oficialía Mayor que había desaparecido en el sexenio de Claudia Pavlovich. Todavía en el sexenio de Guillermo Padreza había Oficial Mayor. Bueno, la información que tengo es que esa Oficialía Mayor va a ser ocupada por un personaje que no es de aquí, que no es del gabinete, que viene de México el hombre de las confianzas de Alfonso Durazo y que va a concentrar muchísimo poder. Eso es relevante porque parte de algunos desaciertos que hemos visto en la administración estatal obedecen también a ciertas pugnas de poder entre algunos personajes que están ahí en el entorno del gobernador y que se disputan ciertas cuotas de poder. Bueno, parece que el gobernador con esto va a pegar un manotazo, va a poner orden, va a poner a un hombre de todas sus confianzas ahí y le va a delegar muchísima responsabilidad. ¿Es un amigo que trae, no? Mira, no, no, yo, me pasaron ese nombre ayer, un tipo de apellido, ¿verdad? Era un capitán de navíos, pero no, hoy me aclararon, hoy me aclararon que no es él, es otro individuo que tiene los mismos apellidos, pero que trabajó más bien en la Secretaría de Seguridad. En el recuerdo de la tarde, yo voy a confirmar, voy a precisar esta información, pero parece que por ahí viene la cosa. Sí, es que cuando yo leí tu columna y veí que era almirante de navío, dije, ah, de la Secretaría de Marina, hace poco nos hacía un comentario, hay una persona muy enterada sobre el tema de la cercanía que existe entre el gobernador y la Secretaría de Marina para muchos temas, y cómo el capitán Ojea prácticamente aquí se la vive, ¿no? Sí, así es, así es, de hecho a mí por eso no se me hizo increíble la versión esa, por esa relación que hay, pero bueno, hoy en la mañana me aclararon que no, que no es ese capitán de navíos, es otra persona, parece que es un civil. En cuanto yo tenga la información, no dudaré en compartirte. Muy bien, pues como siempre, gracias Arturo por acompañarnos en este espacio del comal, donde te pueden leer y seguir los comaleros y las comaleras. Bien, no, primero que nada agradecerles a ustedes, Daniel, Cinthia, y bueno, mi página es www.elsancurdo.com.mx, mi cuenta de Twitter, arroba chapocoto, ahí estamos para servirles. Y anduviste en friega todo el día, ¿no? Ya nomás te falta curar en paso. Me falta levantar el mollero. Ok, bueno, un abrazote. Igualmente, Cinthia.